Conciencia Desarrollo urbano y seguridad humana ¿Cuál es la importancia del desarrollo humano? Los desplazamientos voluntarios precisamente tienen que ver con la migración, con la migración natural Que además es un derecho y que es un fenómeno natural de las sociedades En busca de algo, la movilidad urbana ahí está En esta planeación o en esta atención que se le va a dar a la comunidad No lo están identificando Y eso es muy importante Eso es muy importante porque vamos poniendo las familias que vienen de la zona urbana Se integran a la zona rural, aquí en Zacatecas ¿A qué zona se van a ir? ¿En qué condiciones? ¿Con qué servicios? ¿Con qué infraestructura social básica? ¿Dónde van a caer? ¿Dónde van a estar esos niños y esas niñas? ¿Qué tipo de escuela van a tener? ¿Cuál va a ser su acceso a la movilidad segura? Si no se atiende esto, en este momento vamos a tener problemáticas En 20, 30, 40 años tan graves como la del Estado de México Que tiene todo este desarrollo inmobiliario en los municipios Y son pegados al Estado de México, a Toluca Y que se dan los peores acontecimientos de violencia El Estado de México está en la peor descomposición social de todo el país Porque ahorita es un buen momento para Zacatecas Para el Estado de Zacatecas que empiece a trabajar con todo el desarrollo En las zonas periféricas En las zonas de las periferias Para que eso no suceda Por eso es tan importante la planeación No desde el desarrollo económico, sino desde el desarrollo humano Síguenos en nuestras redes sociales Conciencia24.1 en Facebook, Instagram y YouTube